Quisiera tener más sueños Pero cada mañana la realidad Me despierta Y no es que sea tan mal Pero tampoco es lo que imaginaba Esta ciudad Muchas veces me jala hacia abajo Y hoy en la corriente de un río Esperando algún día Llegar al mar Al mar contigo A veces agua dulce Otras veces salada Días que van y vienen Entre tu mar y mi río Entre tu mar y mi río Quisiera tener más sueños Pero cada mañana la realidad Me despierta No es que sea tan mala Pero tampoco es lo que imaginaba Esta ciudad Muchas veces me jala Hacia abajo Y voy en la corriente de un río Esperando algún día Llegar al mar Al mar contigo A veces agua dulce Otras veces salada Días que van y vienen Entre tu mar y mi río 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 Y voy en la corriente de un río Y voy en la corriente de un río Esperando algún día Llegar al mar Al mar contigo A veces agua dulce Otras veces salada Días que van y vienen Entre tu mar y mi río Entre tu mar y mi río Esta ciudad y su río Entre tu mar y mi río Entre tu mar y mi río